Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y hoy estoy así toda fachas fodonguísima a más no poder porque les tengo una mascarilla preparada, bueno, un video para mostrarles cómo hacer una mascarilla natural de papaya, piña y miel. Pero, bueno, van a decir, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, esta mascarilla es nutritiva y nos va a ayudar a humectar el rostro. Es natural, vamos a ocupar frutas, que es papaya, piña y un poco de miel. Les voy a hablar rápido, rápido de las propiedades de cada ingrediente de esta mascarilla. Tiene propiedades desinflamatorias debido a una enzima que tiene que se llama papaina. Ayuda a disimular el aspecto irritado que puede tener la piel. Actúa como cicatrizante porque revitaliza las células muertas de la piel. Otra cosa que hace es que atenúa las manchas y el aspecto opaco que podamos tener. Tiene otra enzima que ayuda a liberar las células muertas y debido a esto funciona como una astringente suave. Sabemos la miel se utiliza casi en todas las mascarillas naturales habidas y por haber y esto es porque tiene varias funciones debido con los ingredientes con que la combines. Te puede ayudar para restaurar, limpiar y alimentar la piel, o sea, nutrir. También ayuda a sanar heridas y en combinación estos ingredientes nos van a ayudar a liberar células muertas, a quitar un poco de rojeces que podamos tener en la piel y a nutrirla. Y pues espero que les guste y las dejo con el video. Necesitamos media taza de papayita en trocitos, de preferencia que la papaya ya esté madura. No así ya toda mosqueada, pero sí un poco madura. Vamos a necesitar también media taza de piñita en trocitos. Una cucharada de miel de abeja. No pongas miel maple ni de esas cosas porque eso no es natural. Y es muy importante que sean trozos para que sea más fácil hacer la puré. Igual la piña, la voy a echar. Te puedes ayudar con una de esas cosas para aplastar los frijoles, no sé cómo se llaman, o con un tenedor. Y lo vamos a aplastar todo, todo. Así con el tenedor. La piña es la que es más difícil aplastar, pero la miel nos va a ayudar a facilitar ese machacamiento. Y debo confesarles que la piña se puso muy ruda y no se dejó machacar ni con el tenedor ni con la cosa esa para frijoles. Y la tuve que mandar a la licuadora. Y aún así no se molió tan bien, pero ya quedó un puré y se ve medio asqueroso. Así de fácil la vamos a aplicar en toda nuestra cara y nos va a humectar y a nutrir todo el rostro. También recuerden que las mascarillas también se aplican en el cuello. Siente luego luego la... así bien fresquecito. Y no huele feo, entonces no sean asquerosas como yo. Bueno, y esto lo vamos a dejar 20 minutos, la vamos a retirar con agua tibia. Y la puedes aplicar dos veces por semana. Bueno, ya me quité la mascarilla y de verdad que se siente bien suecito. Bueno, ya después de quitarme la puse mi crema humectante. Y de verdad les recomiendo que la prueben. Y díganme si les gustaría que siguiera haciendo más videos de esto. Así de mascarillas y todo este show. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y no se olviden de suscribirse por aquí. Púchenle, apriétenle. Y así les van a llegar notificaciones de los videos que voy subiendo. También agréguenme a Facebook y a mi correo. No se olviden de comentar, calificar. Y espero que les haya gustado. Bye. La miel también ayuda a sanar...